Godzilla, en todas sus versiones cinematográficas, ha demostrado por qué lo llaman el rey de los monstruos. Es una bestia imparable, su poder es descomunal. Sin embargo, existen momentos en los que Godzilla ha perdido la vida, así que por eso en este video veremos todas las muertes de Godzilla. En 1954 se estrenó la primera película de Godzilla. En esta historia, el uso de bombas nucleares alteraron la paz de Godzilla, que habitaba en las profundidades del mar. El monstruo emergió y atacó Japón, provocando una terrible catástrofe. Con el poder infernal de su aliento atómico, Godzilla devastó todo a su paso. Ante toda la destrucción provocada por Godzilla, los humanos intentaron eliminar al monstruo, atacándolo con tanques, con bombas e incluso tratando de electrocutarlo. Todos estos intentos por detener a Godzilla fueron inútiles. Ese monstruo era imparable. Sin embargo, surgió una oportunidad para darle fin a Godzilla. El Dr. Serizawa, un brillante científico, estuvo trabajando bastante tiempo con el oxígeno, y en medio de su investigación descubrió una reacción química con un gran poder destructivo. Serizawa le dio forma a su descubrimiento y lo llamó el destructor de oxígeno, un dispositivo que elimina todo el oxígeno del agua, acabando con toda la vida a su alrededor. El Dr. Serizawa quería mantener en secreto su descubrimiento, porque en las manos equivocadas sería muy peligroso, aunque finalmente accedió a utilizar el destructor de oxígeno para aniquilar a Godzilla. En una gran operación, Serizawa descendió bajo el mar y activó el destructor de oxígeno. Esta poderosa arma le quitó la vida al Dr. Serizawa, quien deseaba sacrificarse para eliminar para siempre todos los conocimientos sobre el destructor, y también exterminó a Godzilla. El cuerpo del monstruo fue desintegrándose, hasta que solo quedó su esqueleto, y luego desapareció por completo. En 1995 se estrenó la película Godzilla vs. Destoroyah. En esta película un extraño fenómeno provocó la desaparición de una isla, y también provocó que el poder de Godzilla se descontrolara. La radiación del monstruo se volvió inestable, y esto generó cambios en su cuerpo, el cual ahora mostraba partes brillantes y ardientes. Todo esto resultaba ser un gran peligro para la humanidad, ya que Godzilla iba a seguir aumentando su poder hasta estallar, y como consecuencia de dicha explosión, la atmósfera de la Tierra se incendiaría, y toda la vida en el planeta sería exterminada. Ante la posible extinción de toda la humanidad, la primera medida que tomaron las autoridades de Japón fue atacar a Godzilla, pero no con artillería pesada, porque eso causaría la explosión del monstruo, sino que lo atacaron con potentes armas refrigerantes. Luego de atacar a Godzilla con esas armas especiales, la temperatura del monstruo empezó a disminuir drásticamente. Al parecer la humanidad ya no se iba a extinguir, aunque eso solo era una falsa esperanza, porque la temperatura de Godzilla empezó a aumentar, y la catástrofe iba a ser mucho peor. Según algunos cálculos, el monstruo ya no iba a explotar, sino que se iba a fundir, descendería hasta el núcleo de la Tierra y lo quemaría. Esto provocaría la completa destrucción del planeta. Solo había una opción para evitar esta terrible catástrofe, y era congelar a Godzilla cuando su temperatura alcance el punto más crítico, y los humanos lo consiguieron. Atacaron con todas sus armas refrigerantes a Godzilla, mientras el monstruo se desvanecía. La Tierra pudo salvarse, pero Godzilla no. Todo su cuerpo se derritió sin dejar rastro alguno. En 1998 se estrenó la primera película de Godzilla producida en Hollywood. Esta historia nos detalla que Godzilla es una gigantesca iguana mutante que nació del huevo de una iguana que estuvo expuesta a muchas pruebas de bombas nucleares. Godzilla llegó a Nueva York y provocó mucha destrucción, pero no lo hizo porque fuera una criatura del mal, sino por sus instintos de supervivencia. Empezó a buscar alimento y deseaba construir un nido para sus crías. Ante la gran posibilidad de sufrir una invasión de iguanas mutantes, el ejército desarrolló algunas estrategias para aniquilar al monstruo, pero Godzilla era muy ágil y los soldados eran un poco inútiles. Como resultado, todos estos ataques con artillería pesada provocaron mucha destrucción en la ciudad. A pesar de que Godzilla salió ileso en todos los ataques que fueron dirigidos hacia él, el ejército siguió intentando aniquilar a la enorme iguana mutante y finalmente pudieron conseguirlo. Luego de que todas las crías de Godzilla fueran eliminadas en una inmensa explosión, la gigantesca criatura Furiosa empezó a perseguir a un grupo de humanos y en medio de esta persecución Godzilla quedó atrapado entre los cables del puente Brooklyn. Aprovechando que el monstruo estaba inmovilizado, el ejército envió varios aviones de combate, los cuales dispararon una gran cantidad de misiles, que esta vez impactaron directamente contra la bestia. Godzilla no pudo resistir este explosivo ataque y perdió la vida. En el 2017, se estrenó la película animada Godzilla Planeta de Monstruos. En esta historia, la Tierra sufrió un terrible ataque de varios monstruos. Entre ellos se encontraba Godzilla, él fue quien desató la mayor destrucción, incluso aniquiló a los demás monstruos. Los humanos intentaron eliminar a Godzilla, pero fracasaron. Como última opción para la supervivencia de la raza humana, escaparon del planeta en busca de un nuevo hogar. Lamentablemente, tras varios años en el espacio, no lograron encontrar un mundo habitable. Frente a esta situación, los humanos decidieron regresar a la Tierra, donde ya habían transcurrido 20.000 años. Y para sorpresa suya, Godzilla aún estaba con vida. Los humanos ya habían ideado un plan para aniquilar a Godzilla. Ya conocían su punto débil. Lo que no sabían es que este era otro Godzilla. De estos se enterarían después, así que simplemente dieron inicio a su plan de ataque. La información que tenían sobre Godzilla es que el monstruo contaba con un órgano especial, su aleta dorsal, la cual generaba un escudo asimétrico invisible, que lo hacía invulnerable a cualquier tipo de daño. El plan era destruir el órgano que generaba el escudo, y luego atacarlo directamente. En un ataque coordinado y preciso, los humanos provocaron la caída del escudo de Godzilla, y luego le insertaron una gran cantidad de sondas electromagnéticas. Estos dispositivos causaron una sobrecarga de energía en el cuerpo de Godzilla, que finalmente desapareció por completo. El monstruo explotó. Y para ti, ¿cuál ha sido la peor muerte de Godzilla? Compártelo en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!